Hola amigas y amigos del canal de Taipan de Islas Canarias, yo soy Liz y hoy voy a hacer una colaboración en este canal como vengo haciendo hace un tiempito, entonces vamos a empezar con este interactivo, hoy vamos a tener con ustedes este maravilloso oráculo que son las respuestas angelicales y hoy los voy a hacer trabajar un poquito porque les voy a hacer que ustedes se hagan una pregunta en la cual puedan tener una respuesta de un sí, un no o también un tal vez, pero tú haz la respuesta, perdón, la pregunta que tú creas que necesitas respuestas en estos momentos. Vamos a coger tres piedritas, como es la primera sería el jaspe rojo, la segunda piedrita la piedra del sol, la tercera la aventurina y ahí tienes tres opciones, tú elige la que más resuene contigo. Antes que nada han llamado a Taipan preguntándole que dónde han dejado en descripciones o en comentarios que dónde me pueden localizar. Vamos a ver, aquí tengo una tarjetita en donde se ve mi número de teléfono, pero si no se ve mi número de teléfono, sin problema ninguno lo voy a dejar en este vídeo, en descripciones les voy a decir a Taipan que lo ponga. Para que ustedes si quieren contactar conmigo para una información sobre el tarot o sobre cualquier terapia que yo realice, una de las terapias que realizo es las mesas radiónicas. Hay para diferentes tipos, en limpieza de energía, limpieza energética, abundancia, amor, hay para varios tipos. Entonces, lo que a ustedes les guste o estén interesados, me pueden contactar en ese número de WhatsApp. Por favor, solo mensajes, no llamadas. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a empezar y lo que también te digo, si te gusta lo que hacemos, suscríbete al canal. Y si eres tan amable, me regalas un like y le das a la campanita para que te lleguen todos los mensajes cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, vamos a empezar ahora con este interactivo. Piensa bien la pregunta, cierra tus ojitos y piensa la pregunta que le quieres hacer a este maravilloso oráculo angelicar. Y él te va a dar la respuesta que tú estás necesitando o que tú estás buscando. Vamos ahora a empezar a ver qué nos dice para ustedes. A ver qué respuesta te trae. La primera para el jaspe rojo. La segunda opción para la piedra del sol y la tercera opción para la aventurina. Empezamos. Espero que ya tengas la respuesta decidida. Afírmese. Es decir, si tú has decidido, tanto puede ser un sí o un no, afírmate en ello. Vuelve a, ¿cómo se diría?, a colaborarlo y ahí te vas a seguir manteniendo en tus tres. ¿Cómo se diría? Por ejemplo, yo he dicho, voy a hacer esto de esta manera y me voy a seguir afirmando en ello. No cambies de idea. Por si tienes alguna duda, no las tengas. No las tengas. Sigue, sigue. Sigue manteniéndote firme. Mantente firme en lo que has hecho, en lo que quieres hacer. No desmarcha atrás ni marcha adelante. No te lo estés pensando, sino actúa con firmeza. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Que actúes con firmeza y te afirmes en ello. La segunda opción para la piedra del sol. Vamos a ver qué respuesta anotamos. Ahora mismo no es el momento adecuado para, ya sea para tomar una decisión, para hacer un cambio. Ahora mismo te están diciendo los ángeles que no vayas en esa tesitura que a veces nos ponemos un poquito testarudo y decimos, sí, 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 porque yo lo voy a hacer. No, te están diciendo que ahora no es el momento adecuado. Que esperes tu tiempo. Así que espera un poquito a que se dé ese tiempo. El mensaje te va a llegar cuando estés preparado para ello. Vamos con la tercera opción que es la aventurina. A ver qué nos dice esta tercera opción. En un futuro cercano. Es decir, tanto lo que hayas pedido, lo que quieras conseguir, te va a llegar en un futuro muy próximo. Es decir, que no te va a tardar mucho tiempo. Puede a lo mejor tardarte unos meses. Pero te va a llegar pronto. No es que vayas a decir para un año, dos años. No. Tranquilo. Tres meses, unos meses. Vale. Un futuro cercano. Así que estate tranquilo que todo llega en tiempo divino. Acuérdate de eso. Mis amores, esto es lo que les he dejado hoy para ustedes. Espero que me den un, me regales un like. Que active la campanita. Que te suscribas al canal. Y como siempre les digo, nos vemos en breve. Acuérdense que casi toda la semana estoy haciendo un interactivo para ustedes. Besos y bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias. Namasté. Chau, chau. Chau.